Otra vez solos Acompañan los que no tienen reemplazo Cosas simples más abrazos La calle habrá que cruzar Y aunque nunca se llegue a revelar Andaré tu huella incierta Misterio de carnaval Con orgullo parte de esa banda anda Combatiendo dictadura intelectual Letra chica engaño grande De cerquiano en todos lados De local y visitante Siempre de cerca cantará mi corazón Molestando cual hormiga Iré escuchando tu voz Siempre al margen siendo noma de canción Condenado a que la raigo Este tanguito que soy Y aunque nunca se llegue a revelar Andaré tu huella incierta Misterio de carnaval Con orgullo parte de esa banda anda Combatiendo dictadura intelectual Letra chica engaño grande Letra chica engaño grande Haciendo linda la lucha Queriendo ser melodía Ya no sé Ya no sé Ya no sé Cual es el camino Siempre de cerca Cantará mi corazón Como parte ineludible Como parte ineludible Iré escuchando tu voz Siempre al margen siendo noma de canción Condenado a que la raigo Este tanguito que soy Y aunque nunca se llegue a revelar Andaré tu huella incierta Misterio de carnaval Como parte ineludible Y aunque nunca se llegue a rapar Este tang 그렇게